Cómo decir que me parten mil las esquinitas de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida Ahora que todo era perfecto Y algo más que eso me sorbita el seso y me desciende el peso De este cuerpecito mío que se ha convertido en río De este cuerpecito mío que se ha convertido en río Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco No sé a quién te encuentres cerca Me guardo tus recuerdos como el mejor secreto Y qué dulce fue tenerte dentro Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma El tiempo todo calma La tempestad y la calma El tiempo todo calma La tempestad y la calma Siempre me quedará La voz suave del mar Volvé a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día un instante Volverá a pensar en ti Y la voz suave del mar Y volverá a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a respirar Y volverá a reír Que se ha convertirá Que se ha convertido en río Siempre me quedará La voz suave del mar Volvé a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a respirar Y cada día un instante Volverá a pensar en ti Y la voz suave del mar Y volverá a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará